Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Travel Novedas Podcast y la familia se sigue agrandando. Hoy recibimos a una pareja viajera, hace 10 años que están viajando por América. Bienvenido María y bienvenida Marta. Hola, buenas, pues sí, sí, aquí estamos Marta y María. Bien, ¿cómo estáis? Un placer estar hoy aquí con vosotros compartiendo aquí un poquito de nuestra vida. Bienvenidos chicos. No sé por qué, pero especialmente hoy siento magia en el ambiente. Creo que el episodio de hoy va a ser un episodio totalmente diferente. Pero sin más vueltas, vamos al grano. La pregunta es, y la pregunta insignia de Travel Novedas Podcast, ¿cómo es que se definen ustedes? Bueno, pues nosotros nos definimos como viajeros, como furgoneteros, porque vamos en furgo. Así le llamamos en España lo que sería la combi, digamos, o el furgón, o camioneta. Y también pues amantes de la vida simple y de la naturaleza. Sí, yo creo que somos, la idea sería también feliciólogos, ¿no? O había un amigo que decía que él era un vividor, y es curioso, ¿no? Como la idea de vividor se asocia a alguien que no hace nada o que, no sé. Y al contrario, yo creo que un vividor es una persona que sabe vivir la vida al máximo, ¿no? Y eso, vivir la vida simple. Y al final, yo lo que me siento es nómada y un espíritu libre, ¿no? Una, la sensación de, o intentar buscar siempre esa sensación de hacer lo que nos apetece y disfrutarlo y sentir esa libertad de movimientos, ¿no? Muy bien, yo tengo una pregunta. Bueno, la verdad, cuando yo no los conocía, y Roberto me habló de ustedes, empecé a mirar los videos y vi que estaban viviendo en una furgoneta, y hacía 9, 10 años. Y mi primera reacción era, pero ¿cómo hacen para vivir juntos durante tanto tiempo en un lugar tan chiquito? Y yo dije, no, no, yo no puedo, o lo mato o me mata, pero no puedo aguantar todo este tiempo así. Esa es una pregunta que nos hacen muy a menudo. Claro, sobre todo, teniendo en cuenta que vivimos en una Volkswagen T4, que es como de una medida similar a una combi, allá creo que le llaman Eurovan, ¿no? en algunos lugares, y claro, pues tiene un espacio habitable de unos 4 metros cuadrados, más o menos. Entonces, sí, mucha gente se pregunta, ¿en un espacio tan pequeño, estando 24 horas juntos, trabajando en lo mismo, viviendo juntos todo el tiempo? Y también, mira, hablando en plata, cagando y meando prácticamente juntos. Yo creo que solo cuando es lo primero, pues uno sale un ratito y el otro se queda dentro, ¿no? Pero la situación de estar uno orinando y el otro al lado, pues es bastante habitual. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo lo primero creo que esto te pone a prueba. Los primeros meses te pone a prueba. Ya no hace falta 9 años. Yo creo que cuando el primer medio año vimos que la cosa funcionaba, ya nos dimos cuenta de que esto podía durar durante años y años, ¿no? Y por eso sí, después de casi 10 años seguimos, pues yo creo que el otro día hacíamos un vídeo en el que hablábamos de que nos amábamos tanto como al inicio y pues quizás más incluso, ¿no? No sé, se fortaleció la relación. Sí, es que al final yo creo que la clave, que justo también lo explicábamos en este vídeo de cómo nos conocimos hace 15 años, que se puede ver en nuestro canal de YouTube, de furgón-ruta, ahí explicábamos que al inicio cuando conoces a una persona pues te fijas más que si en lo físico o en lo que vas conociendo así más superficial, pero porque es lo que conoces. Y a medida que vas conociendo a alguien, ahí o te atrapa más o te separa más, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso pues nos ha atrapado más el uno del otro, ¿no? Y hemos visto que nos complementamos muy bien. Y que cuando uno es más tirando para el negro, el otro más tirando para el blanco, ¿no? Y entonces como que las cosas que a uno se le dan bien, al otro quizás no se le dan tan bien y nos hemos aprendido a, pues eso, aprender mucho el uno del otro y es una admiración mutua. Yo creo que al final es tenerse admiración, respeto, cariño y, no sé, ¿no? Pero mucho respeto también, ¿no? Yo creo que es la base de cualquier pareja. Ya si está combinado con la admiración, pues entonces está muy bien combinado, ¿no? Pero sobre todo yo creo que el respeto es lo primero. Y confianza. Confianza y si hay algo que a uno le molesta del otro, pues decirlo. A veces a mí Marta directamente me dice, oye, esto que me has dicho me ha molestado. No me hables así. Y me lo dice y yo me doy cuenta y le digo, pues perdona, pues me he puesto nervioso por lo que sea y pues perdona, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante en una relación de pareja tener respeto y poder pedir perdón cuando la cagas en algo o la otra persona le molesta algo, ¿no? Y luego yo creo que la circunstancia que tenemos es que ninguno de los dos somos de gustarnos discutir mucho y no somos rencorosos ninguno de los dos. Entonces cuando no discutimos apenas y cuando discutimos, porque también evidentemente a veces sale alguna discusión, pues ya hemos tomado la manera de actuar de que si hay una discusión así un poquito más fuerte, uno se va a dar la vuelta a la playa o a la montaña o donde sea que está y el otro se queda en la furgoneta tranquilo y cuando ya uno se ha despejado un poco, pues llega y bueno, oye, pues perdona, que no sé, que me puse nervioso, estaba un poco, yo tenía el día malo. Y bueno, pues tenemos la facilidad también de podernos perdonar el uno al otro y ya, y no estar todo el día diciendo, hostia, mira ese día que me hiciste tal medio, ya pasó, ya fue, me tuve un mal día o yo qué sé, pero creo que esa es una de las claves también. Oh, la, la, oh, la, la. ¿Qué respuesta? ¿Querías una respuesta? Toma, pavo. Le dieron para que guardes, para que archives, para que lleves. Una respuesta con todas las letras. Y bueno, se puede decir que también Travel Novas Podcast te da lecciones de cómo llevarte con tu pareja. La verdad que es súper interesante y felicitaciones porque conozco poca gente que puede aguantar este modo de vida, así que genial. Pero, ¿qué les faltaría en este modo de vida? ¿Qué cosa? Dicen, ah, me gustaría estar ahí, tener esto o haber hecho esto. ¿Qué cosa les falta? A mí me faltan 100 años más de vida. Jopeta, es que el mundo es muy grande, a mí no me da tiempo a verlo todo, lo pienso y digo, madre del amor hermoso, vamos a llegar a África a los 80. Aunque aún hay tiempo por delante, ¿no? No sé si hay 100 años más. Pero como vayamos a estos pasos, tío, vamos a 10 años por continente, María. Sí, o quizá en algún momento aceleramos un poco. Pasa que Latinoamérica nos ha cautivado, nos ha atrapado. Y realmente yo creo que alentemos el paso, ¿no? Para poder estar más tiempo en América Latina. A ver ahora si vamos para Estados Unidos y nos sentimos igual de bien. Yo creo que también vamos a sentirnos bien. Porque creemos que lo que tú eres también es lo que atraes. Así que independientemente de donde estés, pues no sé, acostumamos a sentirnos a gusto. ¿Y tú qué te falta en tu vida? No sé, que me falta un poco de serenidad a veces, ¿no? Porque soy un poco nervioso. Entonces como que, aunque a veces aparento como una persona con mucha paz y tal, voy a momentos. Tengo momentos muy pacíficos y momentos como que más nerviosos. Y a veces como, no sé, una cosa que he ido buscando en este viaje y me he dado cuenta en algún momento que no es algo que se tenga que buscar porque está dentro, es esa paz interior, ese viaje interior, ¿no? Más allá de conocer lugares, personas, sobre todo el tema de conocerme a mí mismo. Y creo que he dado algunos pasos adelante en eso, pero que me queda todavía mucho recorrido, ¿no? Entonces creo que esa paz interior es algo que todavía me falta un poco por recorrer o bastante, no sé. Pero bueno, ya es mucho el tema de haber tomado conciencia de eso. Y bueno, ahí estoy, en ese camino. Creo que con sus respuestas me acaban de alguna manera como que me describieron en lo que fue mi viaje también por América. Porque yo recuerdo muy bien que cuando hice este viaje, en cada lugar que estaba me era muy difícil partir. Era como que cada lugar tenía algo y ese algo cada vez hacía más larga mi estadía en cada pueblito, en cada ciudad. Y eso hizo que el viaje fuera algo increíble por mi parte. También me identifico con María, que él cuenta acerca de lo que es esta serenidad. Creo que también en este viaje, o en ese viaje, aprendí a conocerme. Y eso me dio, por así decirlo, como una tranquilidad que antes no tenía. Un tiempo para pensar mejor las cosas y no explotar. Era como que me enseñó a conocerme a mí mismo. Estoy de acuerdo con las dos cosas que ustedes acaban de decir, chicos. Al cien. ¿Se les nota súper felices viviendo así? ¿Piensan seguir viajando varios años, todavía muchos años? ¿O piensan a un momento parar, digamos, e ir a vivir en un país específico? ¿O no? ¿O le piensan que, bueno, no tiene límite? ¿Piensan seguir así? Y otra pregunta en relación con esto también es el hecho de tener familia. ¿Qué fácil o qué difícil es viajar de esta manera con hijos? Y si ustedes piensan que es algo como que les puede bloquear o no, no importa. Mira, es que en verdad nosotros salimos con la idea de estar un año y medio en ruta. Y pues eso era el dinero que nosotros habíamos ahorrado. Pensábamos, esto nos da para viajar año, año y medio, dependiendo de lo ahorradoras que seamos. Dos años, por ahí se podíamos alargar los ahorros. Y mira, llevamos nueve. Claro, el tema es que cuando llevábamos un año de viaje, estábamos en el mismo lugar de origen, que justamente era Buenos Aires. Porque habíamos hecho una ruta circular, desde Buenos Aires fuimos hasta, digamos, la Cataracta de Iguazú, cruzamos Argentina por el norte y llegamos hasta Salta. De ahí pasamos a Chile, fuimos bajando, vivimos hasta la Patagonia y de la Patagonia volvimos a Buenos Aires. Entonces dijimos, qué cosas, ¿no? Queríamos hacer Sudamérica en un año y medio y en un año estamos en el inicio, ¿no? Así que vimos que eso de hacer planes no se nos daba muy bien y menos en un viaje tan largo. Y bueno, pues al final, pues eso, ya llevamos diez años. Sí, y en verdad eso es que planes de futuro, el máximo futuro que tenemos ahora es el billete de avión que tenemos ahora en mayo para volver a México. Y de ahí vamos a improvisar, porque es que encima entre que cierran fronteras, abren fronteras, cambian las normas, cada vez vamos viajando más al día a día. O sea, en vez de hacer planes los hacemos más cortos. Ahora yo creo que si me preguntan hasta cuándo tenemos previsto viajar, pues mira, hasta que nos cansemos. Y de momento, pues no estamos cansados. De hecho, pues como decía Marta antes, ¿no? Llevamos prácticamente diez años viajando por América Latina. Pero tenemos muchísimas ganas de conocer Asia, de conocer África. Entonces, si bien todavía yo creo que hay cuerda para rato dentro de América, pero hay un montón de otros continentes por conocer. Y yo no quiero que se acabe este viaje hasta que al menos hayamos conocido la mayoría de continentes, si no todos, ¿no? Claro, yo quiero ver hipopótamos. Claro, un montón de cosas nos quedan pendientes, ¿no? De hecho, eso hemos visto una pequeña parte del mundo, ¿no? Tenemos muchísimo más por recorrer, tenemos ganas de seguir recorriendo. Y así que, bueno, ahora también tenemos claro que esto es algo que hacemos porque nos gusta. Y si, yo qué sé, pues si de aquí dos años, tres, cinco, lo que sea, decimos, ay, que ya me cansé de viajar, pues también estamos abiertos a... O parar un tiempo, ¿no? A lo mejor nos apetece parar uno, dos, tres años y luego seguir. Al final es hacer lo que te nazca, lo que nos vaya pidiendo el cuerpo y lo que sintamos, pues es lo que vamos a hacer. O sea, sin forzar nada y disfrutándolo al máximo. Pues es verdad que nos sentimos muy a gusto con este tipo de vida nómada. Sí. Y bueno, pues creo que vamos a estar durante un tiempo largo más viajando. Y luego, sí, nosotros nos hemos cruzado con un montón de familias viajeras, desde los más míticos que acaban de terminar ahora su viaje después de más de 21 años en ruta y que han tenido sus cuatro hijos en ruta, como son la familia Zab, que si no los conocéis, buscadlos en internet porque os vais a alucinar. O sea, son espectaculares de su familia. Posiblemente los conocen, pero quizás los que no son tan conocidos a nivel latinoamericano son Pablo y Llama de 4x4x4, viajeros 4x4x4, que ellos también llevan 22 años viajando como lo están. Y aparte de escribir muy bien, tienen un par de libros espectaculares, también son una experiencia increíble. Además son los que nos motivaron a salir. Eso sí. Pasa que ella decía que si con la familia y así se podía seguir viajando. Yo me fui por la... Te fuiste por otro lado. Y luego ahora últimamente estuvimos con otra familia viajera que están actualmente en México, que se llaman Los Mundo, que esos también son una hermosa familia y también tienen un canal de YouTube que os lo recomendamos porque son tremendos esta familia de cinco con su rumrum, su camioneta, bueno, un camión van. Camión 4x4. Sí, y ellos también viajan en familia con los niños bien chiquitos. Así que no es... o sea, si se tiene hijos con hijos, con perros, con gatos, con lo que quieras se puede viajar. Al final... Sí, sí. Nosotros de momento no nos hemos planteado vivir viajando con un pequeño, pero no porque pensemos que no se puede, sino porque de momento nos sentimos a gusto viajando Marta y yo. Pero bueno, y recientemente justamente en el último vídeo de YouTube explicábamos que acabamos de ser tíos y padrinos, ¿no? Y es una de las razones por las que ahora mismo estamos por España. Y bueno, pues de momento le vamos a enseñar muchas cosas de viajes a nuestra sobrinita. Y eso también hace que de alguna forma cambie el viaje, ¿no? Porque vamos a intentar pues venir lo más a menudo que podamos, o sabes, como que ya tienes unas cosas más para volver a casa, que ya la teníamos, porque ya ver la familia siempre nos encanta. Pero si encima ya tienes unas sobrinas como, bueno, hay que ir a ver a toda la familia ahora. Entonces que sí, que la vida se va moldeando a los acontecimientos y al gusto de lo que vaya pasando. Sí, es curioso porque me explicaban unos amigos viajeros que se habían topado con otros viajeros que consideraban que si tú cortabas el viaje regularmente para ir a ver a la familia, no eras un auténtico viajero, ¿no? Eras un viajero, no sé, de segunda categoría, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, alguien nos comentaba. Y yo realmente creo que hay miles de maneras de viajar y no es que eres mejor o peor viajero si vuelves a casa por Navidad, ¿no? Como hemos hecho la mayor parte de los últimos años. Me parece que cada uno viaja según sus intereses, según lo que le llama. Y bueno, todas las formas de viajar son buenas, ¿no? Creo que haya una buena y otra mala. Ah, genial. Felicidades. Sí, felicidades por los sobrinos y bueno, como ustedes dicen, ya tienen una excusa más para poder regresar justamente a España. Y también quiero hacer como una acotación más, tomar algunas de sus palabras nuevamente con este tema de los viajeros o no sé si decir mochileros o como ustedes los definan. Pero a mí también me ha pasado eso que te dicen, no, no sos un viajero si regresás a tu casa. No sos un viajero si, por ejemplo, viajas de determinada manera. Tenés que viajar solamente a dedo, ¿no? Tenés que viajar sin pagarte vuelos de avión. Y creo que, como lo dicen ustedes, hay miles de maneras de viajar y es justamente, es eso, ¿no? La diversidad en la que uno puede diferenciarse y también nutrirse y de esa manera crecer, que creo que es lo más importante de todo. Cuando uno viaja, trata de descubrir, por así decirlo, un mundo nuevo y es la búsqueda que nunca termina porque siempre vamos a encontrar nuevos viajeros y nuevas maneras de viajar. Y continuando con este ping-pong de preguntas y respuestas, queremos hacerle otra que es si su sueño de niño o sus sueños de niños se relacionan con la vida que están llevando hoy en día. Es que nosotros somos dos niños pequeños. Somos dos niños pequeños que andamos sorprendiéndonos con cada situación, con cada aprendizaje, con cada cultura nueva que conocemos. Y yo creo que el viaje, ya de alguna manera empezar este viaje era un sueño, ya ha hecho realidad. Y de alguna manera, a mí al menos, viajar me ha hecho retroceder en el tiempo de alguna manera, poder conectar con ese niño interior mucho más de lo que estaba conectado antes de salir. Y no dejar de soñar, ¿no? No dejar de soñar. Cuando hablaba Marta de ver hipopótamos o yo poder, no sé, poder estar en un mercado asiático o, no sé, conocer la cultura budista en el Tibet, no sé. Son un montón de sueños que tenemos y creo que justamente ese es el niño interior, ¿no? El que no deja de querer sorprenderse con cosas nuevas viajando te ofrece mucho más esa posibilidad de cuando estás parado que es más difícil la capacidad de sorprenderse, ¿no? Sí, es como que nuestros sueños van creciendo cada día, ¿no? Además nos retroalimentamos. Tenemos un peligro porque uno empieza, ¿no? Ay, podríamos ir aquí. ¡Oh, sí! Podríamos ir aquí y podríamos hacer esto del otro. ¡Oh, y también luego podríamos hacer no sé qué! Y dices, ¡ay, madre de Dios la que estamos liando aquí, ¿no? Y no armamos un proyecto de alimentación saludable y tal y luego, ¿por qué no hacemos como de guías de gente que va en furgo y montamos rutas? O sea, y bueno, son miles de ideas que luego muchas quizás nunca se acaban materializando y algunas otras sí, pero no sé, son sueños que lanzamos al aire, ¿no? Y bueno, nos gusta, nos gusta soñar despiertos. Yo es que en verdad ya de chiquita era un poco así, ¿no? Que yo soñaba, pues, quería ser pájaro de chiquita, claro. Y ahora también. Ahora también, es verdad. Sí, de hecho me gustaría seguir siendo pájaro, pero bueno, ahí pues hice paracaidismo y que es lo más parecido a lo que he encontrado de pájaro, ¿no? Y como que aún, es verdad, aún tengo vivos esos momentos o de chiquita siempre soñaba que quería ir a trabajar a la National Geographic o a algún lugar así, ¿sabes? A grabar animalitos. Y bueno, pues en verdad lo estamos haciendo. No estoy trabajando para la National Geographic, pero la idea era la misma, ¿no? Pero es mejor porque trabajas para ti misma. Como que sí, como que yo creo que se han aumentado más los sueños. O sea, hemos superado las expectativas de chiquitos. Qué loco. También mi sueño era trabajar para National Geographic y bueno, parecido al pájaro. Yo quería tener un poder para teletransportarme también, para estar en cualquier lado cuando quiero. Y en verdad, cuando era chiquita, en mi pueblo, en Lloret de Mar, el camión de la basura, bueno, uno que había chiquitito, que recorría más por las calles y así, era una mototaxi de estas chiquitas, no sé si alguien se acuerda, en la India y así se ven muchas, en Perú, que es la moto y atrás lleva como un cajoncito cerrado, ¿vale? Y ellos ponían ahí la basura y eso. Y yo de verdad que cada vez que veía ese camioncito le decía a mi madre, ay, yo quiero un camioncito así para llevar a mis muñecas. ¿Cuántos años tendrías en esa época? Cinco o seis, no sé. Y yo ya quería ser nómada, yo ya me iba con mis muñecas. Yo siempre digo que Marta siempre ha sido muy precoce, realmente. Y bueno, luego el sueño fue tener una furgoneta camper y viajar por el mundo y ahí estamos. Tal cual, sí, sí, se hizo realidad. Con todas las respuestas que nos están dando, a mí me dan ganas de estar del otro lado, porque a ustedes se los ve como si estuvieran en una fiesta. Y sí, me acuerdo de esas motitos, todas estas cosas que ustedes están contando. Y me encanta, me encanta su manera de responder. Pero vamos a continuar ahora con esto del cuestionario que le estamos haciendo. Y también nos gustaría saber en qué lugar se sintieron como en su casa. Que los trataron súper bien, que se sintieron verdaderamente cómodos, que no les faltaba nada. Bueno, nosotros decimos siempre que sentimos Latinoamérica como nuestra segunda casa. Yo creo que es que la mayoría de países que hemos estado nos hemos sentido como en casa. Ese es un sentimiento de amor muy fuerte hacia prácticamente todos los países de Latinoamérica, yo creo. Es que en verdad no es el país en sí, sino la gente que hemos conocido. Y lo bueno es que tanto nos han sorprendido en Argentina, como en Colombia, como en Perú, como en Bolivia. O sea que en verdad en todos los países el amor o el corazón de la gente latinoamericana ha sido impresionante. O sea, la verdad que siempre decimos que lo mejor de este viaje no es el gran lago, o los paisajes espectaculares que aún así hay. Pero es que lo que más recuerdas es esa familia que nos acompañó a no sé dónde, los otros que conocimos y compartimos un café. Sí, yo creo que se ha dado en todos los países de encontrar esa familia que nos acogió también. Sí que la diferencia que hay entre países es que hay algunos que son más abiertos y otros que les cuesta más. Pero por ejemplo, uno de los países que nos costó un poquitín más de entrar, que fue Bolivia, el altiplano boliviano especialmente, pero luego nos dimos cuenta que la vez que entramos en una familia boliviana nos dieron todo, todo. Y fue una experiencia que aún ahora tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Comadres y Copadres y es como que nos sentimos casi como parte de la familia, ¿no? Entonces, bueno, eso como para contextualizar. A partir de ahí pues ha habido, yo creo, países donde la gente es tan espléndida y tan abierta y tan de dártelo todo que realmente se ha dado esa situación que tú dices de todavía estar más a gusto y decir, ¿eh? Yo de aquí me cuesta marchar, ¿no? Sí. Uno de ellos, tenemos varios, ¿eh? De estos países, unos cuantos, pero por ejemplo uno que me viene a mí a mente es Colombia. Pues porque no dabas dos pasos que no había alguien que te invitara a un tintico, ¿no? A un café o que no te dijera pues venga a mi casa o quererte colaborar con algo para el viaje o ayudar a llegar a un lugar donde no sabías cómo llegar. Y entonces, sí, yo recuerdo Colombia como uno de esos países que me sentí muy, muy bien. Pero Argentina tela también. Bueno, todo lo que es Argentina y Uruguay, estos dos, déjalos ir, ¿eh? Que también a la que te veían con la furgo y tal y dónde van y qué hacen, ¿no? Y se preocupan por el viaje. Y bueno, y ahora México, pues ¿qué te vamos a decir? O sea, ahora que llevamos casi dos años en México ya. Y, ostras, es que... Argentina y México han sido como dos polos importantes. Argentina porque fue el primer lugar donde llegamos y la verdad nos trataron súper bien. Nuestros amigos argentinos como si... Como si fuéramos también de la familia desde el primer momento. Entonces, como era el inicio del viaje, sentir ese cariño y esa ayuda nos ayudó un montón. Y luego hemos estado con argentinos durante todo el viaje, ¿no? Porque ya estáis por todas partes. O sea, el argentino es súper nómada y nosotros nos hemos sentido siempre muy bien con la inmensa mayoría de amigos argentinos con los que hemos estado. Bueno, imagínate que nosotros tomamos mate de todas las mañanas. O sea, no hay mañana que no empiece yo con un matecito que ayer me lo dejé y le digo a María. Porque bueno, ahora mismo, por ejemplo... ¿Y ahora qué voy a hacer? Claro, ahora estamos en una furgonetita que nos ha prestado ahí mi tío. Y eso, venimos de un encuentro que hemos hecho ahí cerca de Madrid. Y me levanto y digo, ay, me dejé el mate, María. Y justo tal, charlando con uno con otro, aparece uno a ellos, que soy argentino. Y le digo, un argentino tienes que tener mate. Lo primero que le pregunto, o sea, yo miraron los ojos. Tan lindo y sí, sí, tenía un mate ahí. Me salvó la vida, o sea que... No solo nos dejó el mate, sino que se lo regaló a Marta, porque él ya prácticamente no tomaba mate y se lo acabó regalando. Gracias, Pablito. Y luego, por otra parte, que decía Marta, México, le hemos pillado un cariño muy especial. Llevamos ahí el último año y medio prácticamente. Y lo estamos recorriendo con mucha calma, saboreando, y no solo su comida, sino también a sus gentes y sus lugares. Y nos han tratado súper bien en México. Siempre es lo típico, ¿no? Que en muchos países hay una mala fama, se habla muy mal de ellos. Y bueno, puede ser el caso de Colombia, puede ser el caso de México, que cuando hemos estado lo que hemos recibido es puro cariño, ¿no? Y no otras cosas que te dicen que es lo que más abunda, ¿no? Yo creo que se habla mal de estos países, porque si la gente se diera cuenta de lo lindos que son, se llenarían. Iríamos todos para allá, porque es así, ¿eh? Tanto Colombia como México son espectaculares. O sea, si vas ahí, es imposible que hable mal del lugar. Oye, y países, los dos también coinciden en que son muy acogedores. O sea, son la gente muy abierta, muy de charlar y de platicar, como dicen en México, que eso a nosotros también nos gusta. Y eso como muy abierta, ¿no? Es algo que coincide en los dos lugares. Qué bueno todo esto que ustedes dicen, porque es así. Particularmente aquí en Europa sucede algo, y es esto, esta mala fama que se les da tanto a Colombia como a México. Y es una lástima, porque luego estoy siempre en la situación de defenderlos, porque tuve la oportunidad de conocerlos, y conocerlos en profundidad. Entonces, no me parece que sea tan así. Hasta tengo la experiencia de tener una amiga colombiana, que ella un día empieza a hablar de Colombia y dice que es inseguro, que no le gustaba. Y yo le digo, ¿pero de qué zona sos? Me cuenta de qué zona es, y después le digo, ¿pero vos viajaste por Colombia? Y luego me dice, no. Y fue como, ¿pero entonces cómo podés hablar mal de tu país? Para mí eso fue algo que, bueno, no tiene que ser así. Bueno, a mí también me pasó, antes de ir por América, mi entorno más que yo, en realidad. Yo había buscado un poco, y sé más o menos lo que pasa, pero no voy a resumir un país a los títulos de la tele, o los periodistas, ¿no? Sí, sí, el periódico también. El periódico, sí, perdón. Y sé que, bueno, también no se puede olvidar que hay cosas peligrosas, que pueden pasarte cosas, pero te pueden pasar en cualquier lado del mundo. No es solamente Colombia y México. Y cuando dije que voy a empezar mi viaje por México, ¿en serio vas a México y después vas a Colombia? Pero te van a pasar cosas y no sé qué, es peligroso y todo. Pero al final, súper bueno todo y la pasé súper bien. Así que, bueno, no me puedo quejar. Sí, a mí también la verdad que me pasa eso y me da gracia porque llega un momento que ya hasta me aburre. Porque siempre tengo que estar defendiendo estos lugares que son hermosos, son preciosos. Yo en México estuve viviendo más de un año y la pasé bomba, desde una punta hasta la otra, llegué hasta Belice, recorrí todos los lugares habidos y por haber en México y siempre fueron buenas experiencias. ¿Que hay lugares peligrosos? Sí, claro, los hay. Pero como acaba de decirlo ayer, solamente hay que saber dónde meterse. No sé si soy yo, pero a Marta particularmente le siento una tonada mexicana y es como que hace esa mezcla entre lo que es el español y la tonadita mexicana que se hace muy divertida, muy linda de escuchar. Y ahora vamos a aprovechar para preguntarles también acerca de México. Ustedes están recorriendo México, bueno, lo están haciendo en furgoneta. ¿Nos podrían contar cómo están llevando esta experiencia? Ándele pues. Tengo acento mexicano, puede ser. La verdad que no me doy cuenta, pero a mí me entusiasma el acento mexicano, me hace mucha gracia. Algo se pegó, ¿no? Igual que se pegaron muchas personas argentinas. De todos lados, sí. Sí, ya por las mañanas nos levantamos, vamos a comprar tortillas, hacemos guacamoles, nuestros taquitos, así que sí, un poco mexicanos ya somos. Nos hemos mexicanizado. Exacto. Nos dimos cuenta que éramos medio mexicanos el día que compramos un tortillero. Y dijimos, esto ya es muy mexicano, ya somos demasiado mexicanos, ya, ¿no? Que un tortillero, para quien no sepa, es como una mantita hecha para guardar las tortillas recién hechas, ¿sabes? Y se guardan ahí y así se mantienen calentitos. Calentitos y viene así bordadito, ¿sabes? Con el tipo Yaya, tipo abuelita. Bordadito con el nombre de algún lugar. Pues mira, nosotros México empezamos, entramos por Belice y fuimos directos a hacer toda la zona de Quintana Roo. Y es el Caribe, ¿no? Exacto. Todo el Caribe mexicano, lo que es más conocido, ¿no? Pues Cancún y luego todo lo que es Playa del Carmen, Tulum, estuvimos varios meses por esa zona. Luego volvimos a Barcelona, que fue justo, nos pilló la pandemia en Barcelona y ahora volvimos en el 2021, en enero del 2021. Volvimos a Cancún, que es donde habíamos dejado la furgoneta y ahí ha sido cuando de verdad hemos empezado a conocer todo México, que sobre todo lo que hemos hecho hasta ahora es todo el sur y sureste, ¿no? Desde, pues eso, Cancún, bueno, o sea, todo lo que es Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, un poquito de Oaxaca y ahora, bueno, Puebla. Y ahora Puebla, que es donde tenemos la furgoneta y esperándonos a la vuelta. Y yo lo que recomendaría es que parece que todo el mundo quiere ir, que si Cancún, que si los lugares más conocidos que suenan más conocidos, pero yo, por ejemplo, me he llevado una grata sorpresa con Veracruz. Veracruz y Puebla, por ejemplo, ¿no? Que son quizás estados que no son tan conocidos a nivel turístico, pero, ostras, tienen unas maravillas. O sea, que México es para dejarse maravillar. Al menos en todo el sur y sureste nosotros lo hemos sentido muy tranquilo y como turista está muy bien preparado. O sea, no vas a tener problemas como turista. Sí, yo creo que sí se aplica el sentido común, al menos por donde nosotros hemos viajado de México, pues se puede viajar tranquilamente. Así lo hemos sentido nosotros. Siempre hay que tomar precauciones, como cuando viajas por cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero se puede viajar relativamente tranquilo y, bueno, nosotros lo recorrimos durante más de un año y sin ningún problema. Al contrario, os vais a encontrar una gente acogedora y, bueno, y mil lugares increíbles para conocer, porque, aunque lo que veía Marta, pero también es verdad que hay unas bellezas en el Caribe Mexicano que están increíbles. Entonces, bueno, hay un montón de variedad, ¿no? de distintos, ¿cómo se dice? Como diferentes contextos, diferentes ambientes. Y eso es lo bonito también de México, La variedad que uno encuentra. Sí, y que todo esto lo hemos hecho en furgoneta nosotros y las veces que hemos ido a camping creo que han sido dos o tres máximo. O sea, nosotros vamos con la furgoneta, dormimos en la calle, siempre mirando que te parezca tranquilo el lugar, pero yo creo que México es un país seguro para viajar, la verdad. O sea, que no, súper recomendado, pero no vayan, que ya somos muchos. Que eso nos está poniendo de moda México y no veas. Creo que al final se trata de no meterte donde no te mandan, ¿no? meterte, como que, como todo lugar, pues puede haber lugares, zonas un poco más complicadas y a veces, pues eso, evitar esas zonas o si te metes, pues ir con, pues extremando las precauciones, ¿no? Pero en general se puede viajar bien por México. Y bueno, lo demuestra que somos unos cuantos los que estamos viajando por ahí. Es que es hermoso, México lindo y querido, ya lo dicen. Sí, es así exactamente como ustedes lo acaban de decir. México, de verdad tiene una magia que es difícil de encontrarla en otros lugares y en especial en su gente. Su gente es tan amable. Es como que te toman entre sus brazos y es difícil partir de ese lugar. Es de verdad hermoso. Y México es hermoso no solamente por su gente, también tenemos sus comidas y bebidas y ahora es cuando los vamos a meter en aprietos. Queremos que nos den un top 5 entre comidas y bebidas. Top 5, a ver. Top 5, top 5 de bebidas, para empezar. Venga, va. A ver, no somos muy de bebidas fuertes, la verdad, no es lo que más nos agrada cuando es una bebida con mucho alcohol, pero hay que decir que el mezcal, dentro de lo que son las bebidas fuertes, es una bebida muy especial por su gustito ahumado que tiene. Como yo soy de no gustarme bebidas tan fuertes, alguna vez la he probado y me ha gustado, pero prefiero mezclarlo. Y algo que me gusta es, se le llama el margarita cuando es con tequila, pero a mí aún me gusta más cuando en lugar de ser el limón con el tequila y luego le ponen la sal y a veces un poco de picante, me gusta aún más cuando es con mezcal. Y creo que a veces le llaman mezcalito o mezcalita o algo así, ¿no? Sí, mezcalita. Así que bueno, es una bebida interesante para probar. Creo que la otra interesante también es el pulque. Tienen una bebida fermentada ahí en México que eso se llama el pulque. Lo bueno es que tiene un punto medicinal, ¿no? Porque es como del extracto como del aloe vera y del cactus que tienen ahí y te lo preparan de mil maneras y depende de dónde lo pruebes tiene un gusto u otro, tiene un aspecto gelatinoso y está interesante. Más que nada... Cuesta un poco esa cuestión gelatinosa, ¿eh? Sí. A veces cuesta un poco acostumbrar el paladar a que se te quede enganchado y esa sustancia, pero bueno, es interesante. Es interesante. Hay que probarlo si vas a México el pulque. El pulque hay que probarlo. Pero mi preferido, yo creo, pero lo estoy poniendo en el número 3, pero está todo perfecto, la michelada o la chelada porque depende de dónde vayas le van cambiando el nombre, depende la región, pero la michelada o la chelada es espectacular. Hay que decir que es una guarrería, ¿eh? Pero está rico y es adictivo. Hay la michelada básica, digamos, que es la de un poquito de jugo de limón por dentro y luego la sale en el borde, eso sería lo básico, pero luego te pueden poner cualquier cosa. Tienen... La buena buena es la que lleva todas esas salsas de ostra con salsa inglesa, con... Aromas... Le ponen una cosa como de... Ah, el tahini que es como un picante. Picante y a veces como un extracto de frutas, ¿no? De la fruta esta del tamarindo que ahí ya lo mezclan según hay de diferentes sabores, ¿no? Y bueno, es curioso de probar y bueno, sí, yo como para tomar muchas, prefiero tomar una cerveza y ya, pero como para probarlo o tomarte una o dos... De vez en cuando hay que probarlo, hay que probarlo. Lo curioso es que en cualquier bar, hasta el peor bar de mala muerte, en todos hay michelada o chelada, o sea, es como que es muy típico ahí en México. Acostumbrada. Y cual más podemos hacer mención, alguna vez hemos probado este que lleva también cerveza, que es una mezcla muy curiosa, cerveza con... con tomates, con jugo de tomate, ¿cómo le llaman? A ver si no vamos a acordar del nombre. Lo he hecho, el clamato. Clamato. No es la que más tomamos, ni la que más nos gusta, pero es otra cosa curiosa a probar de como bebida mexicana. Sí, sí, con tomatito. Sí. Y en último lugar, que algún... Tienen un montón de jugos de frutas esta gente también, ¿eh? En México. María es muy fan del jugo... Bueno, pero claro, un jugo de maracuyá lo puedo hacer en cualquier lado. El más propio, ¿no? El tamarindo, quizás, ¿no? Es una... las aguas... ¿Saborizadas? Sí, hace muchas aguas saborizadas que es como un refresco pero natural. Y el que es como muy propio, también se da en otros países, pero en México es muy propio, es el agua saborizada de tamarindo. Está... está bastante rica. Sí. Ese sería el top 5 de bebidas, aunque hay muchísimas más, ¿eh? Si algo tiene México es que, es que, ostras, son bien recursivos, ¿no? Como ese que lleva maíz, tiene una bebida típica de maíz también. Y sí, pero ya te estás yendo. Pero vale, no, pero es que ese podría entrar como comida casi, pero bueno. No, el mejor plato, o sea, el plato que sí o sí si venís a México hay que probar, que es impresionante, al menos para mí es mi preferido, es el taco de camarones con mayonesa de chipotle. O sea... Camarones empanizados. Empanizados. Oh, qué rico. ¿Quién inventó eso, señores? Denle un premio, porque esto, es que es impresionante. Y la salsa, la salsa, la mayonesa de chipotle mezcla, pues una mayonesa con una, un tipo de chile que tiene un gustito ahumado. Entonces, la mezcla entre una cosa y otra es excelente y nos encanta, Marte, a mí. El número 2. Hay que decir que nosotros no comemos carne. Sí comemos pescado, pero no carne. Entonces, eso condiciona un poco digamos, hay muchas cosas que no comemos porque no comemos carne. Pero bueno, también tenemos nuestro, comemos un montón de platos sin carne en México y no sé cuál podemos mencionar. Mira, una comida muy particular, a ti te voy a dejar la que te gusta a ti, pero algo muy particular así vegetariano es el huitlacoche, que es un hongo, pero un hongo que sale del maíz. Entonces, como que te lo hacen también normalmente en tacos y este está curioso, está curioso el gusto que tiene el huitlacoche, un gusto bastante potente. Es que tienen mucha variedad en tacos, la verdad que es, y para los veganos o vegetarianos, pues es muy buena opción. vas a una taquería y escoges cualquier cantidad de tacos que tienen. Y uno de mis tacos preferidos, sin contar el de camarones, es el de nopal. El nopal es un cactus que aquí en España hay, es este cactus redondito que tiene el higo chumbo arriba, ¿sabes? Pues esto se come y está buenísimo, además de todas las propiedades que tiene y es, a mí me parece muy sabroso también le tienes que poner especies porque en sí no es, no tiene mucho sabor, pero la verdad es que absorbe muy bien los sabores y la textura me encanta. Bueno, no sé, me encanta el nopal. Evidentemente el guacamole que es algo que ya nos aficionamos desde Chile a comer aguacate y pues el guacamole lo comemos casi todas las mañanas, muchas mañanas desayunamos guacamole y nos encanta. Sí. ¿Y qué? En el último lugar... Yo tenía ahí uno, ¿eh? Pensado. Dale, yo no tengo nada pensado. Vale, a mí me gusta bastante la sopa azteca en su versión vegetariana, ¿no? Sí. Que es una salsa, una sopa de tomate que se sirve caliente y lleva como virutas de maíz, ¿no? Tostadas fritas o fritas, mejor dicho, Como una especie de totopos pero más chiquitos y ¿qué más lleva? Lleva... Le pone normalmente un poco de queso y algo se me está olvidando más que lleva. Es que no me acuerdo. A mí me recuerda mucho como al típico gazpacho español pero calentito. Entonces es como una sopa de tomate. Está muy rica. La verdad que depende de donde te la hagan es espectacular. Sí, sí. Muy rico. Ese sí. Ese sería nuestro top five de comidas y bebidas de México. Venga, lo damos por bueno ese top five. No, 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 no. Qué rico todo esto que acaban de decir. Las bebidas que acaban de nombrar. Me hicieron hacer un viaje a México increíble. No sé, en un momento pensé que estaba en una de sus playas disfrutando de sus comidas, de sus bebidas. la verdad se agradece todo esto que me acaban de hacer recordar y ahora los pudimos conocer un poquito más en cuanto a sus gustos, su manera de comer. Pero también nos gustaría saber acerca de esto que venimos hablando todo este programa acerca de cómo es esto de furgo en ruta, de su programa en YouTube. ¿Nos podrían contar un poco más de él? Pues mira, como te dije, yo de chiquita quería trabajar en la National Geographic, así que desde siempre mi pasión ha sido grabar y filmar y editar vídeos y todo lo que sea de vídeo, digamos. Y pues con María nos conocimos trabajando en... Yo trabajaba en la televisión y María trabajaba en un periódico y como queríamos salir a vivir viajando, se nos ocurrió hacer primero una serie de televisión que la hicimos en catalán para una red de televisiones locales de Cataluña que se llamó Furgo Adictas y justo iba de gente que viajaba en furgoneta por Cataluña y nos explicaban sus historias. Y a raíz de eso salió la idea de por qué no hacemos un viaje por Latinoamérica en furgoneta que le pusimos el nombre de furgonruta y bueno en verdad nuestra idea era venderla a un canal de televisión pero al final bueno la idea fue mutando y lo que el canal de YouTube que empezó siendo un lugar donde íbamos poniendo vídeos cortitos y chiquititos y de hecho fuimos de los primeros canales de viajes que hubo en YouTube porque era la época que no había ni YouTube casi en el 2012 empezamos con este canal. no existía la idea de youtuber en esa época y tampoco se monetizaba ni nada de las cosas que se hace ahora pero nosotros como siempre habíamos estado en este sector pues empezamos a hacer un vídeo cada domingo y bueno que es lo que ahora pues lo hacen la mayoría de youtubers ¿no? sí y nada pues a lo este último año 2021 ¿no? en enero después de que el canal lo tuvimos más como para poner pequeños extractos de nuestro viaje decidimos enfocarnos 100% al canal de YouTube y que fuera nuestra principal base de ingresos y poder vivir de mostrar el viaje que estábamos haciendo ¿no? que en verdad es lo que ya queríamos hacer en un inicio y venderlo a una tele pues en vez de poder venderlo en una tele pues que se pudiera mostrar en abierto para todo el mundo que quisiera verlo en YouTube digamos que ahí pusimos toda la carne en el asador y también nosotros veníamos trabajando porque siempre hemos trabajado en ruta y hacíamos vídeos comerciales para el sector turístico ¿no? para hoteles para agencias de viaje y lo que pasó que con la pandemia pues se vino al sector turístico al suelo al piso y dijimos ¿y ahora qué hacemos? y varios amigos que ya les estaba funcionando con el YouTube nos decían oye porque no le metéis caña al YouTube que ahí podéis también pues puede ser una fuente de ingresos interesante y podéis vivir de eso y bueno como no nos quedaba otra porque bueno pero como decía pues no nos daba el sector turístico pues empezamos a tener la idea de profesionalizarnos en el YouTube así que casi ocho años después de empezar a colgar contenido en el YouTube pues nos lo empezamos a tomar más en serio desde un punto de vista profesional y a día de hoy pues hemos conseguido en este año año y no llega al año y medio pues realmente a poder vivir de los vídeos que hacemos en el YouTube y lo que hay alrededor de YouTube así que estamos estamos contentos de que Furgo en Ruta pues sea ya un producto consolidado que se está consolidando pues ya te digo en ocho años o siete años y medio conseguimos ocho mil seguidores y ahora en este año y cuarto más o menos pues hemos llegado a los sesenta y siete mil casi así que así se ha notado mucho se ha notado mucho estamos muy contentos si más ya no sólo por por el canal de YouTube en sí sino toda una comunidad que se crea gracias al canal de gente que te sigue que te anima que te dan consejos que te invitan a su casa y entre ellos también luego hablan los seguidores e intentamos hacer siempre que podemos pues algún directo para hablar con la comunidad porque al final es gracias a ellos que el canal funciona y estamos muy contentos por lo que se genera por la energía que generan los vídeos que hacemos que nosotros sin saberlo pues este tipo de vídeos nos llegan muchos comentarios de gente que nos dicen pues que le está ayudando a yo que sé a superar una depresión o que nuestra forma de vida les hace como salir de su rutina y sentirse más libres y que les hacemos felices y ostras recibimos la verdad tanto amor mensajes tan hermosos que es como ostras pues vale la pena lo que estamos haciendo y por otro lado gente que inspirada por nuestra historia pues realmente decidió cambiar de vida empezar a vivir viajando o tomó ideas de aquí y de allá no solo de nosotros sino de muchos otros youtubers de viajes que andamos haciendo esto una vida nómada así que eso también es muy bonito cuando alguien nos dijo oye pues salí a viajar y muchas gracias porque me inspiraron a hacerlo qué bonito poder dar esas herramientas a la gente para que se dé cuenta de que hay muchas vidas posibles no solo las que nos marcan así que eso también nos pone felices sí, sí eso es verdad hay muchas personas que toman el ejemplo de algunos canales de personas viajeras por ejemplo ustedes y entonces como que toman ese impulso que les falta para realizar esos sueños o para comenzarlos vamos a dejar el enlace de su canal en la descripción así nuestros oyentes pueden seguirlos y para la gente que no se anima a viajar todavía porque tiene un poco de miedo ¿qué consejos les podrían dar? pues el consejo es que si realmente lo que quieres es viajar por el mundo no dudes dos veces a afrontar tus miedos esos iniciales y tira para adelante y si hay algún miedo que no esté afrontado del todo tira para adelante igualmente porque ya lo vas a afrontar durante el viaje siempre al inicio hay miedos y yo creo que la mejor manera de afrontarlos es caminando ¿no? avanzando es que bueno miedos y incertidumbres ¿no? porque si a la que quieres empezar a improvisar en tu vida digamos ¿no? y hacer algo que quizás no es tan común como vivir viajando llevar una vida más nómada y claro no hay tantas respuestas para todo ¿no? y que voy a hacer si me pasa esto y que y hay tantos y si que siempre decimos que es la batalla de los y si que no te deja salir ¿no? cuando en verdad la gracia de viajar es eso improvisar saber confiar en que todo va a salir bien y al menos pruébalo ¿no? una amiga nuestra nos decía bueno pruébalo ves y pruébalo porque a tiempo de volver a casa siempre estás ¿no? pues voy a probarlo un añito ¿no? ponerse primero como metas más cortitas y si te gusta pues seguir porque al final es un aprendizaje al final el viaje es la vida misma es para conocerse uno mismo no solo para conocer paisajes ¿no? es la gracia si si hay que ganar la batalla de los y bueno y ir más allá de esas cosas que nos bloquean ¿no? que son los miedos y las incertidumbres y bueno yo creo que si no se da ese paso uno se queda siempre o te puede pasar de quedarte con las ganas de hacer eso que tanto había querido hacer pero que por ese bloqueo que nos oponen los miedos y las incertidumbres pues nunca hicimos entonces vale la pena probarlo y si no sale bien bueno siempre uno puede volver sí igual yo siempre digo que no es imposible que no salga bien porque algún aprendizaje te vas a llevar sí o sí o sea algo aprendes y también si lo calificamos de bueno o malo ya es por lo como nosotros lo pensemos ¿no? pero que en verdad todo lleva algo positivo siempre así que adelante y si realmente se te remueven unas mariposas en el estómago cuando lo piensas es ahí es por ahí el camino va muy bien wow nuevamente me dejan impresionado con todo esto que nos acaban de decir y voy a tomar nota de mi de mi cuaderno ¿sí? voy a tomar nuevamente nota de una de las cosas que te dijeron los Isis la batalla de los Isis eso la verdad que va a quedar marcado en mi cuaderno y lo voy a tener siempre en cuenta ahora vamos a ir cerrando esta charla súper interesante entretenida estuvo espero que hayan pasado un lindo momento con nosotros aprendimos un montón gracias por compartir su experiencia con nosotros y esperemos tenerlos de nuevo en otro episodio así que muchas gracias de nuevo y hasta la próxima muchas gracias ha sido un placer estar aquí con ustedes lo hemos pasado muy bien en este ratito y bueno las preguntas también muy muy entretenidas y espero que la respuesta también lo hayan sido que la gente que nos venís siguiendo y escuchando pues lo hayas pasado bien lo hayas pasado un buen rato y yo que sé pues el que realmente piense que le haría feliz vivir viajando que no se lo piense mucho y del primer paso que es el más complicado pero una vez hecho te digo que todo se aplana el camino y no solo vivir viajando sino hacer realidad ese proyecto que tienes ahí de a mí me gustaría abrir un hotel a mí me gustaría montar una hamburguesería vegana que haya patos y conejos pues saben pero de mascota háganlo háganlo hagan realidad esos sueños locos que al final son los que mejor funcionan así que nada un placer y mil gracias nos vemos en la próxima fuerte abrazo y mucho amor para todos chao chao muchas gracias chicos muchísimas gracias María muchísimas gracias Marta en verdad se nota la calidad de persona que son porque en este momento en el momento que nosotros estamos haciendo esta entrevista ustedes están en viaje están regresando de un encuentro de furgonetas y eso habla mucho de ustedes nos encantó esta entrevista nos encantó que ustedes puedan formar parte de lo que es la familia de Travel Nuevas Podcast entonces no queda más nada que simplemente agradecerles y ahora llega el momento publicitario no se olviden de seguirnos en YouTube Instagram y Facebook darnos like comentar y seguirnos también tenemos un sector especial en Spotify en donde ustedes pueden participar de un preguntas y respuestas así que dicho todo esto no queda más que mandarles saludos y será hasta un próximo episodio de Travel Nuevas Podcast chau chau hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.